C4 C4 es de Chile Dime que me amas, dime que me adoras Es todo lo que pido, todo lo que he tenido a todas horas Eres quien me da tristeza, quien me da alegría Quien me mata y quien me da toda la vida Solo que yo no soy nada Por ti pierdo la calma Eres mi todo y más Porque eres tú Mi cura, mi veneno, mi enfermedad Lo que me hace bien, lo que me hace mal Porque eres tú Mi tesoro Mi alguien Y mi demonio Lo que le da alegría a mi corazón Lo que hace que yo pierda la razón Porque eres tú Mi tesoro Mi alguien Y mi demonio Con una llena se vuelve inflacable Eres insoportable La voz deseable Tú mi mujer ideal de mis cielos Sin dudar en la luz Y al mismo tiempo que me tienes ciego Con la que yo muero Mami eres tú Porque yo no soy nada Por ti pierdo la calma Porque eres mi todo y más Mi todo y más Porque eres tú Mi cura, mi veneno, mi enfermedad Lo que me hace bien, lo que me hace mal Porque eres tú Mi tesoro Mi alguien Y mi demonio Y mi demonio Lo que le da alegría a mi corazón Lo que hace que yo pierda la razón Porque eres tú Mi tesoro Mi ángel Y mi demonio Tú Mi ángel Tú Mi vida Tú Mi tesoro Tú Y mi demonio Tú Mi ángel Mi ángel Mi vida Tú Esto es el pato Los ángeles Cayó del cielo Porque eres tú Mi cura, mi veneno, mi enfermedad Lo que me hace bien, lo que me hace mal Porque eres tú Mi tesoro Tú Mi ángel Y mi demonio Tú Lo que le da alegría a mi corazón Lo que hace que yo pierda la razón Porque eres tú Mi tesoro Mi ángel Y mi demonio Tú Esto es C4 Ángeles y demonios Unido de su vida Chino, chino De Galaxia Music Aquí no lo baja Nadie C4 desde Chile Que sigan la letra esta noche Y fuerte y fuerte los aplausos Queridos amigos Porque hoy C4 Se encuentra aquí en el escenario De que sigan la letra Y saben que No dejan de recibir noticias No dejan de recibir buenas noticias Y este grito Y este aplauso Es para felicitarlos Porque nos acabamos de enterar Que han llegado Al puesto número uno En la radio más importante De Chile Justamente con este tema Con ángeles y demonios Así que fuerte los aplausos Para C4 Gracias a la gente de Bolivia Porque lo que la gente no sabe Es que ángeles y demonios Partió acá Acá Y luego fue un éxito afuera Así que Gracias a la gente de Bolivia Por hacernos un número uno Muchas gracias Y eso nos deja a todos nosotros Así que es un camino muy largo Que ahora estamos viendo frutos Señores y señores Y saben que Déjenme decirles que tienen todavía Camino muy pero muy largo Para ahora empezar a recibir Justamente los frutos De un trabajo de 10 años Así que Nuevamente Fuerte los aplausos Para C4 Agradecidísimos De compartir con nosotros No vamos así Con muy buenas noticias A este corte Con buenas noticias Con C4 Increíble En primer lugar Qué locura Y lo vimos aquí En Que Siga la Letra No vamos un corte Y ya regresamos No se muevan Enseguida Seguimos jugando Ya volvemos Con más de Que Siga La Letra En este domingo Ya volvemos Con Que Siga la Letra